¡Suscríbete! 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 ... un reas y demás centro a aquel que no juega favor se necesitan dos guilletes de piel y alma de soledad yo tengo un dólar y un contrato de matrimonial Pero contrato a las sirenas que no puedo tocar Recuerda que las sirenas suena musical de los problemas Pero esta vez de un buen día, a una ser amada hecha Me diré un monstruo, es un ángel en la escena Que pasa a mirar el reloj, son y cajas Cuando me valen los problemas, cuando me quiero acostar Siempre me quedan con suelo, me volteo en la cama Recuerda que las sirenas, aunque la venceda de los peces Es que como yo, no puedo ahogar sus penales Cuando te lo siguen, nos toca un probador y un músico de jazz Este marzo nos invita a pasar junto a J.T.O.K. Que no ya cambiece la mano, lo que está ahí para afirmar Cuando me valen los problemas, cuando me quiero acostar Siempre me quedan con suelo, me volteo en la cama En el monte de las sirenas, en el monte de las sirenas En el monte de las sirenas, voy a aprender a ver los peces Que como yo, no puedo ahogar sus penales Ahogar sus penales En el monte de las sirenas, siempre asoma aquel que lo pueda apagar En el monte de las sirenas, siempre asoma aquel que lo pueda apagar Suplicando al tiempo, no me deje atrás Esperando una señal Cada vez más cerca, me empleo mis plenas sin poder pasar Esperando una señal En el monte de las sirenas, siempre asoma aquel que lo pueda apagar En el monte de las sirenas, siempre asoma aquel que lo pueda apagar Suplicando al tiempo, no me deje atrás Esperando siempre asoma aquel que lo pueda apagar En el monte de las sirenas, siempre asoma aquel que lo pueda apagar En el monte de las sirenas, siempre asoma aquel que lo pueda apagar En el monte de las sirenas, siempre asoma aquel que lo pueda apagar En el monte de las sirenas, siempre asoma aquel que lo pueda apagar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!